Por ti me casaré Es evidente Y contigo claro está Me casaré Por ti me casaré Por tu karate Que me gusta este amor Y no sé por qué Y eso me da más miedo Que vergüenza Porque casarse es una divinidad Por ti me casaré Por tu sonrisa Porque estás casi tan loca como un yo Y tenemos en común más de un millón de cosas Por ti me casaré Por ejemplo que los dos odiamos las cosas Por ti me casaré Pero yo seré tu esposo Tú serás mi esposa Y yo Y yo Prometeré Firmaremos nuestro amor En un papel Y pobre Y pobre del que se ría Y será perfecto Por ti me casaré Por ti me casaré Aunque somos diferentes Somos casi exactos Y yo Y yo Y yo Prometeré Que te querré Y tú también Prometerás Que me querrás Hasta la muerte Todo es cuestión De suerte 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 Por ti Por ti me casaré 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 Cuando te encuentre Cuando sepa dónde estás Quién eres tú Quién eres tú